Ya están disponibles para la consulta el listado provisional de actuaciones y adjudicaciones de puestos y suplencias del Plan de Empleo 2020 del Ayuntamiento de Azuqueca. Se pueden consultar tanto en redes sociales como en las oficinas del Centro de Empresas Azuqueca Emprende presencialmente. De los 39 puestos ofertados, 10 serán para personas en situación de exclusión social propuestas por la Dirección Provincial de Bienestar Social. De los restantes, un 41% se destina a mujeres en situaciones de violencia de género. El resto se puede ver en los listados mencionados. El Ayuntamiento ha provisto la contratación de estas personas para desarrollar ocho proyectos en distintos servicios y departamentos municipales, a través del programa aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en esta primera fase. Los solicitantes debían estar escritos como demandantes de empleo y no haber realizado trabajo al menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores al día de la fecha. Tener entre 25 y 65 años y sólo se podía presentar un miembro por unidad familiar. Entre los puestos que se ofertaban estaba el de peón de servicios múltiples, un auxiliar administrativo, oficial de primera de albañilería, orientador laboral y oficial de primera de jardinería. Todos los contratos contemplan una jornada laboral de 35 horas semanales. Para los puestos sin cualificación, el salario bruto mensual será de 1.372,11 euros. En el caso de las plazas para las que se exige cualificación media o superior, el ayuntamiento abonará suplemento a los trabajadores y trabajadoras.